¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien. ¡Bienvenidas un día más al canal! Mi nombre es Patricia, para los que seáis nuevos por aquí, yo os invito a que os suscribáis en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse. Bueno chicas, como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a hablar acerca de la paleta Metal Mate Mini de Kat Von D, que es esta que hay por aquí. Y bueno, vamos con ello. Dentro vídeo. Bueno chicas, vamos a hablar de esta paleta que me lo pedisteis en el último vídeo de compras que subí, que me pedisteis que hiciera un tutorial con ella y una review acerca de esta paleta. Es la Metal Mate de Kat Von D, es la Mini. Es de venta exclusiva, está solo de venta exclusiva en Sephora Online, no está en tienda física, solo se puede comprar a través de la página web de Sephora. Entonces bueno, os voy a acercar un poquito más los tonos para que los podáis apreciar mejor. Son cinco tonos metálicos y cinco mates. No hay ninguno con glitter, ¿vale? Son metálicos. Son tonos 100% metálicos, no son con glitter. Ahora os voy a poner unas imágenes de los swatches. Pues bueno chicas, como estáis viendo en los swatches, tanto las sombras metálicas como las sombras mate pigmentan perfectamente. Son bastante cremosas, ultra pigmentadas. La calidad a la que nos tiene acostumbradas Kat Von D. Sí que es verdad que los tonos mate muy muy intensos, como el que yo voy aquí a la parte exterior del ojo y en la parte interior este más berenjena que se llama Velvet. Sí que es verdad que es un poquito más seco a la hora de aplicarlo con brocha en el párpado, pero vamos, que se difumina sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Como podéis ver, se integra perfectamente. El metálico lo he querido poner así, que es el tono flash que yo he utilizado en esta ocasión, que es el dorado. Lo he querido poner directamente con brocha. Sí que es verdad que he estado utilizando otra brocha plana, que ahora mismo no tengo por aquí. No os la tengo, pero no sepa Dios dónde. Aquí. He estado utilizando esta brocha plana, ¿vale? Aquí creo que la veis mejor. Y bueno, es una brocha algo más suelta, de una calidad más estándar y no me pigmentaba todo lo bien que debía. Entonces, bueno, pues me he pasado a las 2.39 de MAC y ya el pigmento que he conseguido es este tono tan intenso como lo veis. No he utilizado Flix Plus, no he utilizado nada para humedecer la brocha ni aumentar el pigmento de la sombra y este es el resultado, así que me parece que, bueno, que si ya hubiera aplicado Flix Plus o lo demás o algo por el estilo, un fijador para subir la intensidad de la brocha habría quedado aún más espectacular, la verdad. Después también deciros que el espejo que trae la paleta yo me he hecho todo el maquillaje con él, es bastante práctico lo único que no se sostiene, entonces, bueno, pues a la hora... es lo único malo, que no se sostiene pero bueno, a la hora de maquillarte, pues manejas la brocha, la paleta así, tal cual y bueno, la puedes trabajar bastante bien y de una forma bastante cómoda. Ahora la pregunta del millón, que es de qué me la vais a hacer si recomiendo o no esta paleta pues para mí, si es una paleta que merece la pena sobre todo si te quedaste con ganas de la metal mate miro para allá porque la tengo allí arriba si te quedaste con ganas de la metal mate grande pues bueno, esta te va a cubrir un poquito más te va a matar ese gusanillo, dijéramos y además esta es una paleta que sí que puedes utilizar para diario perfectamente porque todos estos tonos mate bueno, quizás el dorado, o sea, diríamos el tono flash y el tono brow power, que es este de aquí último serían los que quizás para diarios, pues no te podrían así mucho mejor este y este quizás serían los que menos utilizarías para diario pero todos los demás los puedes usar pueden hacerte looks muy bonitos de diario todos estos dos tonos que hace el amarillo puede dar un toque en un look mate precioso no sé chicas, sí que creo que merece la pena creo que merece la pena más que la metal mate grande tengo ahí la metal mate grande bueno, voy a ir por ella y las vemos juntas y así mejor ya estoy de vuelta bueno, para que veáis la diferencia de tamaño vamos a ver aquí la tenéis, ¿vale? esta es la metal mate grande la primera que sacó Kat Von D y esta es la petite, ¿no? la pequeña creo que habéis apreciado perfectamente los colores y bueno, pues sí que es verdad que personalmente yo la metal mate la he usado bastante como veis, estas las son las bastante usadas y unos tonos bastante especiales que sí que me gustan y que sí que uso pero sin lugar a dudas esta, la pequeñita por tamaño y por tonos es una paleta a la que sé que le voy a dar muchísimo más uso que a esta porque esta nada más que el tamaño ya me dificulta el utilizarla, ¿no? sí que tiene unos tonos preciosos como me encanta el Velvet que vuelve a estar aquí os voy a poner una fotito aquí y os pongo las que coinciden, ¿vale? está OK está Suede está Flash está Velvet Feeder y ya está, ¿no? sí, porque los blancos son diferentes entonces, bueno, podríamos decir que los cuatro mate que hay aquí ya venían en esta paleta y de los que son metálicos solo venía el tono flash en esta paleta personalmente sí que recomiendo muchísimo esta paleta me parece una paleta muy versátil lo que os comento por el tamaño, el espejo el packaging creo que es una paleta a la que se puede sacar muchísimo juego como ya veis las sombras mate de Kat Von Dimpin inventan genial y puedes trabajar con ellas y hacer miles de looks preciosos con las sombras de esta calidad y bueno, pues esta es que era edición de imitada y sí que me gusta yo he utilizado sobre todo el negro el negro me encanta el azul los metálicos es una paleta que me gusta bastante y sí que he usado está un poco guarreta de hecho, perdón pero es que no tenía pensado sacarla los tonos metálicos me encantan todos y después de los mates quizás el que menos me guste es el moss y el stone estos dos tonos son los únicos que he usado menos pero porque no me convencen la verdad todos los demás me gustan muchísimo entonces, bueno pues sí que comentaros que para aquellas que os quedáis con el gusanillo esta paleta esta es mucho más versátil es más más transportable que no me sea de palabra y bueno pues la verdad es que funciona súper súper bien pues bueno chicas lo he dicho me encanta la paleta es la primera vez que la he usado quería estrenarla con vosotras así que bueno pues deciros que no me ha defraudado para nada que cuando he hecho los swatches era lo que me esperaba la verdad e incluso más porque esta intensidad de metálicos es súper difícil de conseguir y bueno pues la verdad es que me ha gustado muchísimo como ha quedado el look como los metálicos se aprecian perfectamente como le ha dado ese toque de luz al ojo no tenía pensado hacer un look así tan intenso pero bueno el maquillaje hay que divertirse hay que probar y la verdad es que es que me ha encantado como ha quedado el maquillaje coméntame aquí abajo que te ha parecido a ti me encantará saber si te gusta o no y bueno chicas personalmente sí que os recomiendo la paleta si picáis con ella me encantará saberlo dejadmelo aquí abajo también escrito en comentarios si al final habéis caído con ella o no y también me gustaría saber si queréis ver Max Luz con ella pues bueno chicas dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo que haya sido útil para aquellas que estabais pensando en comprarla y nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.